¿Qué es la biblioteca? Este año el lema del Día de las Bibliotecas es Bibliotecas, leer, aprender, descubrir. Las bibliotecas son unos espacios libres y diversos que están abiertos para el acceso a la cultura, al conocimiento y al aprendizaje. A partir de la lectura se posibilita el descubrimiento, como decimos, de otras ideas, otras personas, otras culturas y otros mundos. Las bibliotecas son una ventana abierta a la lectura, no solo de un propio edificio en la biblioteca, sino también fuera de él a través del préstamo, sea en papel o el libro digital. Este ha sido un servicio fundamental, sobre todo en los momentos de restricciones a la movilidad durante la pandemia. Todas las tipologías de las bibliotecas, sean públicas, escolares, nacionales o municipales como esta, ofrecen una amplia variedad de herramientas y servicios que impulsan el aprendizaje, tanto de forma individual como de forma colectiva, con el objetivo de que los ciudadanos puedan adquirir nuevos conocimientos que sean transformadores y que permitan generar cambios tanto en el ámbito personal como en el ámbito colectivo. Pero no se trata solo de adquirir conocimientos, de adquirir datos, sino también del enriquecimiento personal, de abrir la mente y de generar nuevas ideas. Por eso es importante que las bibliotecas se visualicen como lugares de descubrimiento donde se puede conectar con otras personas que no conocemos, con otras ideas que no conocemos. Por eso, cada vez más, las bibliotecas no tienen solo el uso de la lectura, sino muchos más. En Huesca tenemos dos bibliotecas municipales, la Ramón J. Sender y la Durán Gudiol, que además este año celebra su decimoquinto aniversario. Ambas cumplen desde hace mucho tiempo con todo lo que acabamos de decir, no es nada nuevo para ellas. Y desde el Ayuntamiento nos sentimos orgullosos de estas bibliotecas y sobre todo también de todas las bibliotecarias, de las trabajadoras que hacen de estos lugares que sean de acogida, lugares agradables a los que se quiere volver una y otra vez. Ellas hacen que estemos en las bibliotecas tan a gusto como en nuestra casa. Las personas usuarias ya saben todo esto, pero invitamos a los que no sois habituales de las bibliotecas a que vengáis y lo descubráis. Porque en las bibliotecas no solo hay libros, hay también música, cine, videojuegos, actividades, muchas cosas más. Mirad, en las bibliotecas cabemos todos. En las bibliotecas cabemos todas porque las bibliotecas son aptas para todos los públicos. Por eso, especialmente, en el Día de las Bibliotecas, te invitamos a venir a las bibliotecas municipales a disfrutar de la cultura, a disfrutar de la vida.